Hey que tal, bienvenidos a Bike & Rolls, canal de ciclismo Bien, vinimos a un evento que es en Corferias Bicigou en donde podemos observar que hay mucha innovación como esto que nos tiene asombradísimos esto sirve para hacer como terapia en ese momento está frío y se les picha este botoncito no sé si lo alcanzamos a ver, duro y se comienza a convertir en caliente para hacer también recuperación alcanza máximo 53 grados entonces uno se lo puede poner aquí para relajarse olor de espalda, en la lumbar, en las piernas tienen muchos, muchos usos, beneficios yo por cierto me voy a llevar uno de estos bueno aquí seguimos, nos encontramos aquí a Pinilla un parcero de hace muchos, muchos, muchos años que nos conocemos tiene uno de los regalos que uno quisiera como ciclista se han enamorado si quieren un regalo o un regalo para un ciclista no se complican más lo podemos conseguir en Santa Cicleta estamos aquí con David entonces, bueno, presentate hola que tal, mi nombre es David Romero de Escarabajo Cycling es una empresa dedicada al entrenamiento deportivo y acompañamiento le tengo una pregunta ¿por qué debe asesorarse o pagar un entrenador? la gente está acostumbrada a salir a montar, básicamente la idea acá es que aprendan a manejarse muy bien por frecuencia cardíaca, potencia muchas veces pero uno de los beneficios más importantes es saber y conocerse a sí mismo hasta donde puede llegar cuando un entrenador está capacitado y puede dirigirlo lo lleva a su mayor expresión o lo puede preparar físicamente para ciertos eventos como tal así nos editamos lesiones sobre entrenamiento que a veces uno quiere porque mucha gente comete el error que no salen toda la semana o no salen todo el mes y cuando salen es a romperse y pues esa no es la idea la idea es salir, ver que vamos mejorando y disfrutar pues de las rutas o de los eventos que tenemos muchas gracias por ahí seguimos de las cosas que más nos hemos encontrado son muchas marcas nuevas de ropa las cuales tienen estilo chévere y la ropa como es algo que siempre está en constante desgaste pues es bastante importante tener variedad bueno seguimos aquí en la feria dentro de las curiosidades vemos esos cascos que es como para ciclismo urbano que aquí esos alumbran como existen bicicletas para cada modalidad también cascos seguimos y también hay para mascotas somos dos marcas que nos aliamos para hacer el match perfecto con tu mascota pensando en la seguridad y la tranquilidad de la mascota tenemos la chaqueta rompevientos y tenemos la chaqueta también de humano en conjunto encima ofrecemos chaquetas 100% impermeables reflectivas rompevientos y corritos también para la maleta 100% impermeables encontramos producto nacional lo diseñan ellos, lo confeccionan ellos se llama on the road bags es super fácil de quitar consta de dos piezas una es el arnés y la otra es la bolsa seca se puede abrir por ambos extremos y es totalmente impermeable 100% o un 80% o un 90%? un 99.9% un 99.9% o sea como los camantes desinfectantes en página es ontheroadbags.com Dentro de otros emprendimientos que encontramos, tenemos aquí a Hunter que son cuellos, los cuales nos sirven para viento, lluvia y les voy a presentar aquí a... Mi nombre es Mónica, nuestra marca de ropa deportiva se enfoca en cuellos que les va a servir tanto para la moto como para el ciclismo. Son cuellos que pueden ser tanto en licra como en microperforado o algodón y lo mejor de todo es que todos tienen el mismo precio. Entonces, pueden encontrarnos en Instagram como huter.com.com, también pueden encontrarme a mí como monichuter.com.com y asimismo estamos en diferentes tiendas aquí en Bogotá, más de 100 diseños disponibles. Entre los otros que encontramos es una tienda que está ubicada en el Prado de Aranigo y tiene su stand aquí en Piscigo, pero vamos con Andrés que nos va a explicar un poquito más. Nosotros somos de Global Racks, nosotros somos fabricantes de tiros de arrastre, importadores de portabicicletas. Manejamos marcas como Yaquima, Saris, Tule, Menabo que es italiana, Peruso. Y nuestra sede principal está ubicada en Prado de Aranigo en la calle 128. También en Waze nos pueden encontrar como Global Racks, somos un centro especializado para los portabicicletas. Bueno, les voy a presentar una de las ruedas más livianas del mercado. Podemos ver que todo es en carbono, los radios, las manzanas, todo. Y podemos ver el módico precio de $23.900.000. Esta es una rueda que es en una sola pieza. Por ejemplo, usted se fija que en un accidente alguien se rompe un radio, usted puede seguir usándola con el beneficio de que sabe que la rueda no se le va a desarmar, por así decirlo. Ventajas de esto, ellos eran una empresa que trabajan, tienen como, hacen los contenedores que van al espacio, entonces este tipo de tecnología la han implementado en la rueda. Es totalmente hecho en carbono, hecho a mano. Hacer una rueda se demora 24 horas en hacer una sola rueda. Bueno, uno se le rompe un radio, ¿uno lo puede cambiar? ¿Lo venden o toca mandar una fábrica? No, ellos manejan una cosa así. Usted puede comprar un seguro, usted paga cantidad, si se daña el radio, si la rueda se daña y se puede reparar, la reparan gratis. Pero usted costea el envío hasta Alemania. Hasta Alemania. Si la rueda se daña, se la venden a un valor mínimo. Esta, si se parta el radio, no tiene arreglo porque se pierde toda la tensión de la rueda. Porque en un solo radio, no es solo un lado, sino que está la tensión de un lado y llega al otro. Entonces se pierde totalmente la tensión de la rueda. Ya si es un golpe en el aro, que eso, no sé, son cosas que se puede reparar. Dentro de, otra de las marcas insignias del ciclismo es Colnago. Vean esta maravilla de bicicleta. Otra cosa que nos encontramos, aparte de los emprendimientos, también es, por ejemplo, en este caso la Fundación Jero. ¿Qué Julián nos va a explicar? ¿De qué se trata? Nuestra Fundación, él ayuda a los niños entre 5 a 18 años con venta de productos para que puedan ser ciclistas profesionales. Ya hay dos equipos que es Evolución FED y el masculino que ya han ido a vuelta por venir. Con la venta de los productos, como nuestra chaqueta, los yersis, todo eso, recogemos los fondos para comprarle todos los materiales que necesitan los niños. En el ciclismo, los materiales más usados son el aluminio y el carbón, son los que llevan las marcas tradicionales. Pero nos hemos encontrado aquí con una marca que se llama Tribu, la cual fabrica bicicletas en acero y cromóleo. El cromóleo es un material que es mucho más rígido, más resistente y, según me estaban contando ellos, tienen garantía de por vida. Además de eso, pues apoyando la industria colombiana, vamos a mirar un poco de ellas y vamos a ver qué nos cuenta la gente aquí de Tribu. Armando, fue la persona que me explicó un poquito aquí de estas bicicletas Tribu. Nosotros fabricamos bicicletas totalmente hechas a medida. Basamos en siete mediante su cuerpo, su peso, su flexibilidad. Esto con el ánimo de tener una bicicleta la más cómoda posible dentro de los seis modelos que ofrecemos. Tres de aventura, tres para ciudad. O para una bicicleta en cromóleo que tiene garantía de por vida. El cromóleo es una lección entre el cromo y el polipteno. Un material que permite ser más liviana, más resistente, más durable. Y razón por la cual le damos garantía de por vida en una bicicleta hecha. A su medida, con manos y talento colombiano, diseño italiano y garantía de que te va a encantar y que te va a motivar a salir y a ser feliz estos días. ¿Qué mejor vendedor que ese? Ah, eso sí fue muy, muy, muy vendedor. Además que las bicicletas están un poco convencionales, son muy, muy bonitas. Son prácticamente todas las cosas que son hechas a mano, una obra de arte. Bueno amigos, esa fue la despedida en el Visigop. Vinimos un solo día y vean, con la bolsada que nos llevamos de cosas porque nos antoja mucho. De muchos productos, el producto colombiano, bueno como vieron en el video. Entonces cuando se enteren que hay una feria, vayan, se antojan de muchas cosas. Entonces no olviden, suscríbanse, síganos y déjenos un comentario si vinieron a la feria y nos vieron o no nos vieron.